Todos son herramientas que nos ayudan a comprender mejor todo este procedimiento, este mecanismo, toda esta manera de interpretar y de sentir lo que es la Semana Santa. En la imagen, Nuestra Señora de Belén en su paso. Tendremos ocasión de ver primeros planos de la Virgen. Ya hemos tenido algunos y verán ustedes que viene ataviada a la forma tradicional. Con ese detalle que tanto personalmente nos gusta de las matas de cera, de las flores de cera, que también le hacen muy tradicional y dan muchísimo embellecimiento y hermosura a este paso. Bueno, pararse ahí. Venga los dos costeros a tierra por igual. Más el derecho. Menos el izquierdo. Un poquito más a tierra que elante. Este rojo más a tierra. Bueno. Venga de frente con él. Más el izquierdo a tierra. Más el izquierdo a tierra. Más el izquierdo a tierra. No rectifica los cuerpos, ¿eh? Más el izquierdo a tierra. Más el izquierdo más a tierra. Más el izquierdo a tierra. La trasera más a tierra. Un poquito a costa a la derecha delante, mi alma. La derecha delante. El izquierdo más a tierra. Un poquito más el izquierdo a tierra. Bueno, bueno. Vamos a darle genial a la gente buena. Venga la gente buena con categoría. Un poquito de izquierda delante. Más el izquierdo a tierra. El izquierdo a tierra. Bueno. Vámonos, con el valiente. Un poquito más arriba a la derecha. Vamos a suspenderos, pues. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, con el valiente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Ay! 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 ¡Qué estás saliendo!